Buen día amigos, mi nombre es Jaime Chiñas, soy pintor artístico y les invito a un curso que se titula la esencia de tu personalidad en una obra de arte. El curso se impartirá en la calle Porfirio Díaz y Número, Colonia San Pablo, Sur, en Salina Cruz, Oaxaca, en en la casa de nuestra amiga Elvira, el día domingo 21 de julio a las 6 pm. El curso es sin costo y solo es una pequeña cooperación, puede ser desde un peso hasta lo que usted guste. Más que nada el curso se trata de pintar, de usted mismo pintar su personalidad. Ya para más informaciones, pues tenemos, nos pueden hacer comentarios por el Face o también el número 971-142-9040. Y ya nosotros les informamos con mayor detalle. Gracias.